haciendo el roster en diamante 23 es presentado por siempre natural frescura calidad y conveniencia pero siempre natural ordena ya en siempre natural puntocom entonces cuando me van a pagar a mí el reloj este mira como dijo mi compadre vicente fernández las deudas de juego son deudas de honor te debe de un rolex rumi para ver rolex y no te hace caso es que le dijiste que sí pero no le dijiste cuándo pero ahí viene me salió porque esto fue lo único que me dijeron bueno que esto fue lo que te mandó el día pero que errores le pediste me mostró una foto de uno que compró en el bajo en el pueblo de este roger rolex pero 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 acá ves a nueva york en la esquina venden rolex de 100 bolas rolex de lata eso no son los que compran bien que el hombre el hombre se maneja bien el crimen el criminal de criminales todavía está manejando claro cuanto para la calle cuanto para la calle en una práctica bateo este año si me dan chance de calentar bien y bien de 25 picheos te voy a sacar mínimo 5 o tan y pues no no tan tampoco tan y saca 24 está cabrón montañas y huevo cuál es la clave de un tipo como tan y como que o sea porque tan y la saca así sabe lo que me dijo vladín yo le pregunte eso habla de mi guerrero anterior y vladín me dijo ayer es que el tipo es la extensión se va hacia arriba pero o sea cuál es la precisión que tiene que tener muy talentoso primero muy talentoso y segundo le da la bola enfrente con si quieres dar la bola que camine tienes que darle enfrente ya le da enfrente y aparte el talento que tiene es grande tiene el apalancamiento de él o sea es un unicornio es el mejor bateador de grandes ligas el mejor ahora mismo no el mejor a lo mejor porque es es tremendo bateador no digo pero a mí se me hace mejor pelotero acuña ok ahora el billete que le dieron a otani mi respuesta porque por las dos este año no va a pichar pero pero o sea es un bateador que va a tirar medio de un line up que te va a ganar 350 millones por hacer eso y es un as en el picheo y por eso le dieron los otros 350 por eso son los 700 pero hablamos de pelotero bateador a mí me gusta me gusta mucho cuña me gusta gusta trao y otani obviamente debe estar ahí también no pero yo 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 con soto cuánto le van a dar a nosotros la foto no sé un paquetón de dinero también le va a dar cuánto le daría esto mucho dinero menos de 440 o más de 440 va a depender lo que va a estar ahí en ese rango en ese en ese en ese neighborhood exacto pero va a depender mucho si yo creo que va a tener un temporadón este año si tengo un temporadón este año en nueva york se va a meter más arriba de 440 y ahora y fíjate y de los mexicanos de este año háblame de los muchachos de méxico que vienen este año para acá quién va a ser el duro el que el que va a decir este año es el año mío entre los mexicanos bueno el año pasado ya ya sacó la cara y sacó paredes tuvo un tremendo clásico con nosotros con méxico y fue y tuvo un temporadón también y eso es que no jugó todos los días jugó mucho pero incluimos a randy dentro de los mexicanos o no claro que incluirlo porque representó al país de la mejor manera pero si vienen refuerzos así como él quiera méxico bienvenido sea claro que sí claro que sí cuando alguien se pone la camiseta como se la puso él para representar al país y lo hizo de con esa con este punto no con ese coraje esa gente es bienvenida siempre el tremendo temporada randy mira randy vino a revolucionar al béisbol en méxico por el clásico y sac paredes todos los que estuvieron presentes pero randy se robó el show en el clásico y por él y por el papel que se hizo en el clásico el año pasado en méxico muchos niños quieren jugar pelota ya correcto sabes que el fútbol en méxico es el deporte nacional el béisbol siempre había sido un deporte secundario no digo que ya pasó al fútbol pero ha venido de menos a más el béisbol en méxico muchos niños quieren jugar están el presidente de la república está apoyando muchísimo al béisbol con academia y todo y eso pues es muy bueno pero pero mucho se debe a que el papel que se hizo en el clásico mundial pero fíjate esto ahora también mlb ha llevado esas iniciativas van a méxico van los yanquis contra diablos rojos excelente a mí me encanta esa serie y van los roques para allá me imagino me imagino verdad que cuando tu llegada con los roques allá en la ciudad de méxico van a poner las estatuas de vini castilla pues no sé si van a poner las estatuas pero va a ser una experiencia bien bonita regresar a méxico con un equipo de grandes ligas aunque ya en otra faceta mía ya como directivo pero pues siempre es bonito regresar a tu país y ver toda esa gran afición apoyando al equipo y ver otra otra serie de liga grande de la temporada regular porque se ha ido a jugar de entrenamiento que es bueno pero no 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 es tan importante como ir a jugar una serie de dos juegos y que va de ganar esos dos juegos y cuando yo te digo estas cosas porque obviamente te conozco somos amigos pero yo sé que con tantos homenajes que te hacen en méxico y tanta y tanto que te que sube en la figura de vinicio castilla en méxico y que es para en positivo para el béisbol tu ego no se crece tú eres igual tú eres la misma persona como recibes tantos homenajes y de tantas muestras de cariño que te da el país completo es un compromiso para ti me agradezco con mucho con mucho agradecimiento con mucho agradecimiento porque siempre es bonito que la gente te siga reconociendo lo que hiciste en tu carrera y lo que si uno sigue haciendo yo como 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 asistente de gerente general aquí como manager en la pelota invernal ayudando aquí a los muchachos jóvenes que llegan aquí a grandes ligas especialmente la gente latina pues es bien bonito que te reconozcan lo que haces y pues o sea eso eso nunca se hace nunca pase de moda eso top player en la historia de méxico vine castillo fernando valenzuela fernando valenzuela top player en la historia del béisbol de oaxaca inicio castilla top player naranjero de hermosillo héctor espino y qué tal la experiencia con sultanes fue una experiencia muy bonita retadora obviamente pero te dieron duro en monterrey o sea la fanaticada esperaba mucho de ti pues mira tanto la directiva como yo sabíamos que iba a ser el retador porque es un equipo prácticamente nuevo pero estamos trabajando seguimos trabajando fuerte tengo hice un compromiso de tres años con ellos para para estar ahí y pero muy contento muy contento de de estar regresar a la pelota mexicana primero que nada y regresar a una organización muy buena como es este sultanes de monterrey eso eso mira vine mándale un saludo a toda la afición de méxico que yo me pego junto a ellos porque yo siempre te lo he dicho a ti he sido fanático de tu carrera y soy más fanático de ti como persona como gente este saludo y este fuerte abrazo va para toda esa bella afición mexicana que que siempre me apoyó tanto en mi carrera en eeuu como en méxico les mando un fuerte abrazo y gracias otra vez por todo ese apoyo incondicional que siempre me brindaron apoyan la béisbol a través de diamante 23 eso inicio castillo con nosotros caballeta puro charro negro haciendo el roster en diamante 23 es presentado por siempre natural frescura calidad y conveniencia pero siempre natural ordena ya en siempre natural punto com no